Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 174 de Dr. Stone, que sinceramente estuvo muy interesante, aunque la verdad eso sí estuve a punto de llorar por la despedida que hubo en este cap, sinceramente fue muy triste. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Como recordaremos, el objetivo que tenían ahora era el conseguir la goma, pero tenían un claro problema y es que Stanley va detrás de ellos, por lo que tienen que conseguirla mientras están en una persecución con Stanley a toda velocidad. Y también se nos dice que el capítulo 174 lleva por nombre el canal fantasma de Panamá. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo. Primero que nada, como recordaremos, Senku le había dicho a la doctora Chelsea que si podía decirle un lugar en donde pudieran conseguir la goma. Es ahí en donde ella le responde que es cerca de Panamá y que ella les enseñará el lugar en donde podrán conseguir goma cerca del mar. Pero aquí hay un claro problema y es como ya había comentado que Stanley va persiguiéndolos y si ellos se detienen a conseguir la goma, obviamente los encontrará con mayor facilidad y él no permitirá que sigan viviendo. Debido a que lo único que le importa es rescatar al Dr. Zeno y vemos que no tiene ningún problema con dispararle a alguien. Por lo que todos saben que como ahora el reino del Dr. Zeno ya sabe la fórmula de despetrificación, obviamente Stanley no dudará en hacerles daño una vez que los encuentre. Es por eso que tienen que encontrar una forma de escapar. Y el mayor problema es que el radarista enemigo es un profesional de élite y una vez que tiene a su objetivo jamás lo perderá. Es por esa misma razón que ahora no pueden escapar de él a pesar de que Ukeo también es un radarista y se nos menciona que como tal él no puede combatir contra él de alguna manera. Pero por medio de esta explicación a Ukeo se le ocurre una idea, ya que dice que regalándoles su ubicación jamás perderá de vista a su enemigo. Y es así como se nos revela uno de los detalles de este plan. Primero que nada es el canal de Panamá. Y Francois es el que nos encarga de explicarnos qué es este lugar. Y es que dice que el recorrido para rodear todo el continente es demasiado largo para llegar hasta su punto. Es por eso que la humanidad a principios del siglo XX cortó un trozo estrecho de tierra creando un canal de agua que unía ambos océanos. Y este se llamó el canal de Panamá. Es por eso que técnicamente podrían usar esta ruta para cortar su camino. Pero lamentablemente por todo el tiempo que pasó es probable que ya se encuentre sellada. Aunque caso de que no sea así y este canal aún exista, cruzando del otro lado habrán ganado a Stanley. Ya que con eso podrán llegar a su ruta mucho más rápido y este no podrá alcanzarlos. Y es por esa misma razón que se van a dividir en dos equipos. Uno que vaya por los árboles de caucho y otro que se vaya al canal de Panamá. Claramente así creando dos señales para que el radarista enemigo se confunda y no sepa en qué embarcación se encuentra Tzeno. Por lo que los que vayan al canal de Panamá serán simplemente un señuelo. Pero lamentablemente los que vayan para allá debido a ser un señuelo, básicamente cuando Stanley los encuentre serán acabados por él. Por lo que sí, el que vaya en esta embarcación morirá. Todos al escuchar esta información se ponen súper serios, pero incluso Ukyo dice que es la única manera y es lo mejor para todos. Por lo que todos se sorprenden debido a que sabemos que Ukyo es uno de los únicos que no quiere que nadie muera a pesar de las cosas que hayan hecho. Y es así como se nos revela quién es el que va a ser sacrificado. Y así es, este es el labo móvil. Obviamente Kaseki es uno de los que más sufre con esta información debido a que él lo construyó y sabemos que quiere a todos y cada uno de sus inventos. Además de que le puso mucho empeño a este laboratorio. Aunque podemos decir que gracias a él nadie del equipo va a ser sacrificado y solamente él se va a encargar del trabajo debido a que tiene piloto automático. Es así como ellos se dividen en dos bandos. Un equipo que dice que las máquinas no son más que eso, máquinas. Mientras que el otro dice que el labo móvil también era un compañero y lo despiden con mucha tristeza. Y aquí podemos tomar una escena de referencia a One Piece si vemos la posición de Taiju. Ya que como algunos sabrán en el arco de Arabasta en One Piece ellos se despiden de una compañera que es Vivi haciendo esta clase de pose levantando la mano con una X en el brazo. Y es por eso que podemos saber que esto es una referencia debido a que Taiju tiene esa X en el brazo. Y la verdad es que esta referencia se me hizo muy divertida. Pero bueno, continuemos. Gracias a esta idea el radarista enemigo se confunde. Y obviamente no pueden decidir a quién seguir ya que no saben en dónde se encuentra Tzeno. Y con eso tendrán que intentar saber la posición de ambos. Por lo que muy posiblemente ellos también tengan que dividirse. Aunque recordando todas las cosas que empacaron creo que no llevaban un barco consigo. Por lo que ellos teniendo el conocimiento del canal de Panamá tendrán que seguir al objeto que va hacia ahí. Perdiendo un poco de vista al otro equipo. Es así como ellos tendrán la ventaja y podrán recolectar la goma sin ningún problema. Y llegando con la etapa final del capítulo vemos cómo es que llegan a la zona que indicó la doctora Chelsea. Y en ese lugar se encuentran a árboles gigantes. De los cuales tendrán que hacerles cortes y tendrán que recolectar la resina que sale de ellos. Y básicamente con eso podrán crear la goma. Es ahí en donde nos comentan que la aldea Ishigami hacían algo parecido. Por lo cual son especialistas en eso y comienzan con el trabajo. Pero la escena más importante de todo esto es como Gen le da un cuchillo al Dr. Zeno. Para que él también les ayude a recolectar la resina. Obviamente el Dr. Zeno se sorprende de esto y le pregunta si está seguro de darle un arma a un rehén. A lo que Gen responde que él es un super científico. Y ya que está con ellos debería ayudarlos a crear la goma. Además de que él sabe que es igual a Sengu. Por lo que no podría mentirle a la ciencia. Creando así una escena bastante emotiva. Y que la verdad yo lo leí en la RAW. O sea cuando no estaba traducido al español. Y aunque el contexto de la escena no es el mismo. La verdad es que se ve una escena de Chip. No lo vamos a negar. Y si podemos decir que tenemos que ponerle un nuevo nombre al Gen por Zeno. Además de que esta escena se complementa con una pequeña sonrisa de Zeno al escuchar estas palabras de Gen. Pero por obvias razones ya que Gen no es del todo confiado. Le dice a Zeno que no se acerque al equipo de comunicaciones. Que puede estar libre y ayudarlos. Pero que eso es lo único que no permitirá que haga. Y ahora si comienza el proceso de la realización de la goma. En el cual nos mencionan que van a usar vinagre para endurecer la resina. Y mezclarán polvo de azufre en ella. Finalmente la envolverán y terminan por crear pelotitas de goma. Ya que esa era la forma más fácil de probarla. Y una vez que han conseguido la goma. Se nos dice que por fin podrán crear los auténticos neumáticos del mundo de piedra. Por lo cual con ellas podrán entrar a una nueva dimensión. Terminando el capítulo con la adquisición de la goma. Y bueno la verdad es que fue un capítulo bastante relajado y divertido sin duda. Pero lo interesante de aquí es cuál va a ser la decisión de Stanley. Ya que obviamente se dio cuenta de que están usando artimañas sucias. Pero creo que el ir por el canal de Panamá sería algo que haría Senku en todo caso. Además de que hasta ahora Stanley no sabe nada sobre el plan de conseguir la goma. Y de que van a viajar en motocicletas. Por lo cual no sé si se le ocurra que el otro barco que técnicamente no tiene un rumbo fijo. Vaya a ir hacia ahí. Debido a que creo que no tiene ninguna geógrafa o geógrafo tan poderoso como Chelsea hasta el momento. Es por esa razón que yo creo que tal como dijo Gen. Van a ir primero al barco que se dirige al canal de Panamá para alcanzarlo. Además de que algo es seguro. Y es que se nos dijo que a pesar de que lo más probable es que el canal de Panamá se encuentre cerrado ahora. Es poco probable pero hay una posibilidad de que aún esté abierto. Y tal vez el laboratorio logre escapar. E incluso esto provoque que Stanley se pierda y tengan que seguir a este barco. Y como lo había comentado. Necesitarían dividirse en dos para poder seguir a ambos barcos. Pero cuando vimos que estaban empacando todo para ir al rescate del Dr. Zeno. No se vio que ellos empacaran una especie de barco pequeño. Por lo que creo que no lo tienen y tendrán que elegir seguir a uno de ambos. Por lo que sí la situación se va a poner muy complicada. Por otra parte ahora hablemos de Zeno. Primero que nada si Gen está confiando al menos un poco en él. Significa que ya está cambiando o evangelizándose como la mayoría había dicho. Además de que muy posiblemente después de esta saga se termine uniendo de cierta forma al equipo del reino de la ciencia. O sea con Senku. Y por otro lado sin duda parece que se está divirtiendo mucho al construir todas estas cosas. Debido a que incluso él había mencionado que si le hubiera gustado trabajar con Senku. Y sabemos que él lo quiere demasiado debido a lo parecido que son. A pesar de que tienen ideales distintos. Por lo cual sin duda creo que el Dr. Zeno va a terminar uniéndose a nuestro equipo. Pero el problema aquí es Stanley. Ya que no sé qué tal actúe al enterarse que el Dr. Zeno realmente quiere apoyar al reino de la ciencia. Aunque obviamente teniendo un enemigo en común como lo es el White Man. Creo que es una de las únicas formas de conseguir el apoyo de Stanley. Pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué teorías tienen ustedes sobre lo que va a pasar próximamente. Y sobre a quién va a decidir seguir a Stanley. ¿Será que seguirá el laboratorio Kuhn y servirá su sacrificio? ¿O realmente elegirá seguir la otra embarcación en donde se encuentra Zeno? Pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir... ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!